Aquí vamos a encapsular cúrcuma. Este es polvo de cúrcuma. La cúrcuma la estoy formulando para aquellas personas que tienen el hígado brazo. Según las investigaciones también sirve para la circulación, para eliminar el colesterol, los glicerios. También es bastante comprobado que está dando buenos resultados en el cáncer. Entonces les quiero enseñar el polvo de cúrcuma. No olviden que es una raíz. Sí, es una raíz. Esta cúrcuma es una raíz. Es familia del jengibre, del azafrán. Pero la cúrcuma tiene propiedades antioxidantes muy potentes. Ellos limpian la sangre. Esta cúrcuma limpia la sangre, baja el colesterol, elimina gran parte del hígado brazo. Aquí les quiero enseñar cómo es el proceso. Aquí tenemos la encapsuladora con gelatina, con cápsulas de gelatina. Sí, y estamos ya incorporando este polvo en las cápsulas. Bueno, ahí estamos encapsulando este polvo de cúrcuma. Bueno, mira, aquí ya la estamos empatando. Como ustedes pueden ver, estamos empatando nuestras cápsulas de cúrcuma. No olviden que es un antioxidante potente. Muy bueno, se lo garantizo de verdad. Ahí se ven nuestras cápsulas. Listo, nuestras cápsulas están listas para ser dosificadas. Sí, vamos a enseñarles cómo están nuestras cápsulas. Mira, ya las envasamos. Como pueden ver, son 60 cápsulas que empacamos de cúrcuma. Bueno, no olviden que se deben tomar una cápsula diaria. Una cápsula diaria para el hígado brazo, para eliminar colesterol, triglicéridos, para subir las defensas. No olviden una cápsula diaria de cúrcuma. Las personas que tienen cáncer, pues, unas dos cápsulas, si es posible, de cúrcuma. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.